Hola chicos, bueno lamentablemente estoy ahorita en el hotel, como verán me presenté en el local, acabo de regresar porque por motivos de seguridad tuve que retirarme del local, ya que en una ocasión estaba continuando con mi show y me tiraron una botella de agua helada que me cayó en el hombro y próximamente me iban a tirar un vaso de agua con hielo, con cerveza, y menos mal que el VIP agarró a esa persona, pero lamentablemente justo pagan por pecadores y yo no me pienso exponer más. Es la primera vez que llego Iquitos y espero que haya una próxima oportunidad para llevarme una mejor impresión y les pido disculpas a toda la gente que fue en buena manera y a las personas que no, y no, lamentablemente por eso me retiré, pero espero pronto volver y que no sea el motivo por el cual ya no regresaré Iquitos. Lamentablemente voy a tener que pedir disculpas por este medio, pero igual decirles que los quiero mucho y gracias por su comprensión.